¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar en este fin de semana. Hoy estamos ya 24 de este mes de abril. Un gusto poder compartir con ustedes esta programación especial de entrevistas y comentarios con nuestros invitados especiales. Ya les habíamos mencionado ayer que teníamos un invitado especial Robinson Pinargote, el doctor Robinson Pinargote y estaremos hablando un poquito del tema de cuando me dicen tengo coronavirus, cuáles son las acciones que debo de tomar y cuál es mi pensamiento frente a la sociedad y cuál sería el pensamiento de la sociedad ante mi familia, ante mi persona. Entonces prácticamente es el tema que vamos a dialogar el día de hoy. Vamos a invitarlo a esta comunicación a través de vía Skype. Lo estamos haciendo en esta oportunidad y vamos a cambiar la pantalla pues para poder de esta forma comunicarnos en una doble pantalla. Ahí lo tenemos al doctor ya Robinson Pinargote que le damos la bienvenida a esta tarde ya casi noche de este fin de semana. ¿Qué tal? Hola, Ober, buenas, buenas tardes. Un saludo para para ti y para todas las personas que están conectadas desde ya en esta red e informándose a través de tu programación veraz y objetiva. Qué bien. Estamos por dialogar con el doctor Robinson Pinargote justamente de ese tema. Vamos a un plano general. ¿Cómo calificas el tema de la aparición del virus y las mutaciones que ha tenido con el paso de los días en primer plano antes de entrar al proceso de la gente ya con COVID? ¿Qué tal? Sí, esto es una enfermedad totalmente nueva en cuanto a sintomatología, complicaciones, modo de transmisión y repercusiones no solamente a nivel de salud, sino también económicas, sociales, políticas y familiares que está causando una alteración a nivel mundial. ¿Ha sobrepasado los niveles de lo que uno tal vez tenía previsto a un inicio que decía que el COVID prácticamente era un resfriado común, que no iba a pasar a mayores? ¿Tal vez ha sobrepasado las expectativas que tú tenías como médico? Sí, la literatura nos hablaba al principio de algo que no era tan devastador. Teníamos incluso noticias que eran un poco alentadoras en cuanto al compromiso que iba a tener sobre el organismo el coronavirus. Sin embargo, estamos viendo que cada vez se suman personas mucho más jóvenes, se complican y terminan lastimosamente en muerte. Ya no somos parte de ese 85% que iba a ser asintomático, sino que estamos viendo que esas cifras se están reduciendo cada día mucho más de forma acelerada y de forma rápida. Ni siquiera lo está haciendo de forma gradual o de forma escalonada, lo está haciendo de forma abrumadora. Entonces ya no estamos con ese porcentaje que nos dieron al principio de que íbamos a tener solamente un 5% de los infectados que se iban a morir. Realmente estamos por encima de esas cifras. ¿Cuáles eran las características del coronavirus? O sea, ¿qué síntomas te decían a un inicio que ibas a sentir si presentabas el coronavirus? Bueno, de lo que todas las redes sociales se encargaron de difundir. Incluso la literatura también apoyaba un poco esto, ya que no teníamos muchos datos sobre el coronavirus. Como te dije hace un momento, es una enfermedad totalmente nueva. Por lo tanto, no habían muchos estudios sobre el comportamiento de este patógeno. Entonces lo que decían es que eran síntomas similares a un resfriado común, ya que estaba dentro de la misma familia de la influenza y prácticamente iba a dar la misma sintomatología al principio. El dolor de garganta, iba a dar un poco de malestar general, fiebre, cefalea y un poco de rinorrea. O sea, salía de secreciones por la nariz. Entonces era lo que teníamos como primer dato antes de que se presenten otro tipo de síntomas que están ahora floridos. Sabemos que has dado auxilio a muchas personas que actualmente se encuentran con el coronavirus. Ahora, sin hablar un poco de las personas, ¿qué características o qué síntomas has visto en esas personas que no estaban tomadas en cuenta desde un inicio? El comportamiento ha sido totalmente inusual dentro de los pacientes del Cantón del Carmen, te cuento. Ir a una casa, encontrar un paciente adulto joven, 26 años, que solamente te llama por diarreas y tener una sospecha de coronavirus y pescar positivo coronavirus con una prueba rápida y más datos de laboratorio o radiografía que apoyen el diagnóstico, nos deja sorprendidos porque no es lo que tú esperas encontrar en un paciente que sospecha de coronavirus. Si es un paciente por diarrea, yo creo que si no hubiera esta pandemia no pensaría en coronavirus y estando loco. Pero se está presentando, como te dije hace un momento, de forma muy inusual, con simples dolores de cabeza. El paciente que te mencioné hace un momento, con deposiciones diarréicas. Sí hay la sintomatología clásica, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Esa se encuentra presente casi en el 95% de todos los pacientes que hemos encontrado. Esa es una de las características. Nos hemos encontrado mucho, mucho con esta sintomatología. Ausencia del olfato, ausencia del gusto. Y de ahí es inespecífico, te cuento. Tiene muchas otras características que tal vez no están documentadas, como te lo mencioné hace un momento, de posiciones diarréicas, dolor de cabeza, un simple dolor de garganta y cosas así. Ahora, si hablamos del tema de la... ¿Qué era que te iba a decir? Ya se me está escapando. Si hablamos del tema de la curva, ya sabes que vamos en ascenso, luego desciende, tal cual. ¿Cómo está el Carmen en esa curva? Bien, te cuento que yo datos específicos del comportamiento estadístico del Cantón del Carmen no tengo. Y es un tema muy álgico y un tema muy delicado porque realmente las cifras que muestran a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel cantonal no son realmente las reales. Entonces, yo no quisiera entrar en este tema porque es un poquito delicado, pero no está aplanándose la curva, ni siquiera peor va a estar en descenso en estos momentos. Te cuento que la semana pasada, a ver, fueron 11 pacientes positivos con prueba confirmatoria, más 7 sospechosos que atendí yo, solo la semana pasada. Entonces, estas cifras no están dentro del reporte que nos muestran las estadísticas nacionales y cantonales. Entonces, para mí no estamos en un aparnamiento de curva. Yo creo que estamos en ascenso y estamos todavía en esta etapa de manifestaciones del coronavirus y de contagio alto todavía. Bueno, digamos que pasó el tiempo. Digamos que ya pasamos a agosto, septiembre y las autoridades dicen, pues, comencemos a volver a las actividades normales con las precauciones del caso. ¿Posiblemente se puede continuar ese enlace de la pandemia a pesar de que a partir de ese hipotético futuro ya haya poca gente en temas de contagio? Bueno, lastimosamente todos nos vamos a contagiar el coronavirus. Eso es inevitable. Lo que estábamos evitando justamente con el gobierno nacional y seccional era evitar las aglomeraciones en los centros hospitalarios, en los centros de atención y salud primaria para poder así abastecer a toda la población. Ahora, Leo, que ya se van a abrir, del 4 de mayo van a empezar las actividades, pero con cierto distanciamiento social. Sin embargo, no estemos tan confiados porque el contagio está presente y está latente aún. Y esta es una época en que más preocupa porque tenemos pacientes infectados con coronavirus que son asintomáticos. Estos son los más, entre comillas, peligrosos para mí porque tú te alejas de alguien que tose o te alejas de alguien que lo ves con malestar general o con fiebre. Es tu instinto, tu reacción de tener cierta precaución. No hablo tampoco de tenerle fobia ni de tenerle un rechazo social. Simplemente hablo de un instinto de protección. Pero qué pasa que si tú estás con una persona conversando y sin síntomas, no sabes si él es portador del coronavirus. Entonces, estamos volviéndonos vehículos para este virus y llevándolo a personas que sí son susceptibles de tener complicaciones, como ya sabemos de memoria, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos y todo ese tipo de cosas. ¿El asintomático puede pasar a presentar síntomas con el paso del tiempo o todo el tiempo será asintomático? Mira, yo creo que depende mucho de la carga viral, depende mucho de su sistema inmune, depende mucho de su edad, de su estilo de vida y toda la cosa. Podemos tener un paciente asintomático con carga viral baja, un adulto joven que tiene actividad deportiva moderada, con buena alimentación. Yo creo que este paciente no va a desarrollar síntomas graves. En el mismo contexto de este paciente joven, pero que en cambio consume tabaco, consume alcohol y convive en hacinamiento. Es decir, que tiene una vivienda donde están cinco o más personas contagiadas de coronavirus y comparten la misma habitación, los mismos utensilios y están sin mascarilla. Entonces, estos pacientes están aumentando su carga viral. Al aumentar su carga viral de ley, van a aparecer manifestaciones sistémicas o sintomáticas en estos pacientes. Queremos agradecer que nos están reproduciendo a través de Paraíso TV en la parroquia El Paraíso de la Catorce, también Parroquia Santa María y Comunidad Labramadora, gracias a nuestro amigo Pablo Molina, que nos está retransmitiendo la señal para estas comunidades de La Manga del Cura. Bueno, hablemos un poquito. Cuando a mí me vayan a decir o cuando a mí me dicen y el resultado dice que Ober Mendoza tiene positivo, ¿cuál es la organización que yo tendría que tomar en mi casa desde la precaución de X limpieza, de no tocar, de poder protegerme o de poder alejarme de la familia? ¿Qué es lo primero que tiene que venirme a mí a la cabeza cuando me dicen usted es positivo del COVID? Bueno, lo primero que tiene que venir a tu cabeza es aislamiento, es evitar contacto social con personas a las que puedes tú transmitirle el coronavirus. Y esto sí que tenerlo, hay que hilarlo fino, este diagnóstico de positivo. Depende qué prueba usaste, si usaste una prueba rápida, si usaste la prueba especial y tipo real. Bueno, las pruebas rápidas, como todos sabemos, tienen un porcentaje de sesgo de error, más o menos un 17 o 20%. Para cuando te hayas hecho la prueba rápida, significa que tú hayas tenido 7 o 10 días de haberte contagiado. Entonces, si recapitulamos esto, significa que tú hace 7 o 10 días atrás estuviste contagiando el coronavirus a personas que estaban cerca de tuyo. Lo primero que tienes que hacer justamente es eso, ¿no? Evitar que siga siendo medio de propagación de este virus y esperar los 15 días que nos dicen todos que tienen que tener el aislamiento para poder así exponerte a las personas que son susceptibles de contagiarse. Ya, y bueno, este, lógico, pasa una semana para saber y tuve que haber contagiado a muchos más en el proceso. Luego de los 7 días que ya se presentan síntomas o mucho antes se puede presentar síntomas, tal vez? De coronavirus como tal, yo creo que desde el primer día que te contagias ya puedes presentar los síntomas. Malestar en general, como te dije hace un momento, un dolor de garganta, síntomas parecidos a la gripe. Entonces tú hasta ahí no vas a sospechar del coronavirus posiblemente. Pero si tienes que tener en cuenta, si has tenido algún contacto con un paciente infectado, con un paciente sospechoso, entonces buscar nexos epidemiológicos para poder atar cabitos y decir, bueno, sí puedo tener coronavirus porque estuve con tal persona y esta persona sospechosa de COVID y me expuse a alguna cosa como esa, ¿no? Pero tampoco no podemos entrar en este temor compulsivo que se está generando en las personas, que es un fenómeno psicológico que lo vemos constantemente en la mayoría de los pacientes que visitamos, que es el fenómeno de hipocondría. Ya, aquí se nos hace necesario también saber identificar porque recuerda, ya lo decíamos en su momento, que por suerte o por mala suerte el coronavirus cayó en una temporada donde tenemos verano-invierno y cuando sucede el cambio de clima siempre va a tener que nosotros, tal vez nos da un dolor de cabeza, que tal vez nos da resfrío, que tal vez nos da fiebre. Entonces, ¿cómo saber poner en una balanza qué es lo que tengo ahora y no es coronavirus en cuanto al tema resfriado? Yo creo que si presentas algún tipo de síntoma deberías llamar a un profesional de salud, hacer la llamada que está de mojo del 171, pedir telemedicina y pedir algún tipo de asistencia o consejos a alguna persona que sea un poco más adiestrada en el asunto, ¿no? Como te dije hace un momento, tenemos que ser muy cautelosos al hacer la anamnesis, la indagación del paciente y ver precisamente si ha habido algún nexo, algún contacto epidemiológico. Si tú eres una persona que pasa en tu casa, que no recibe visitas, que no has estado saliendo sin precaución, que no has tenido contacto con secreciones de personas, entonces yo creo que el riesgo sería un poquito menos en comparación con aquellas personas que están más en contacto con este tipo de personas y con este tipo de líquidos, de fluidos. Ya entonces más o menos tenemos un periodo de evaluar o pensar si hoy tengo algo de fiebre, pues comenzar a retroceder un poquito el cassette y poder sintonizarme con algo que pudo haber pasado. ¿Dónde estuve? ¿Con quién estuve? ¿Qué es lo que estuve haciendo, no? Prácticamente. Y de ahí, lógicamente, asignarse en casa, quedarse en casa y también llamar al número telefónico que ya lo has mencionado, ¿no? Ahora, si doy positivo de COVID, luego ya el primer pensar, pues, el control médico y quedarme en casa, alejarme un poco de la familia, quedarme en un cuarto, estar dentro de una estructura, una habitación, un conjunto, ¿no demanda de que de un cuarto a otro pase el virus o qué tan riesgoso podría ser? Como te dije hace un momento, el medio de contagio y el vehículo de transporte del coronavirus de una persona a otra persona, justamente, son las agresiones. Hay un miedo actual que se está apoderando de las personas que no quieren ni asomarse a las ventanas, no quieren salir al balcón, no quieren ni siquiera dar un paso fuera de la casa porque han escuchado un audio que está circulando de una llamada a un doctor, no recuerdo el nombre, donde esta persona dice que todos ya tenemos coronavirus, que con solo haber respirado 10 segundos ya pescaste el coronavirus. Entonces, este tipo de informaciones que no carecen de algún tipo de sustento real, están causando que tengamos este miedo atroz. Entonces, decirte respecto a tu pregunta, que el coronavirus no habita en el aire, no está flotando en bolitas o en burbujas en el aire, sino que está presente en las agresiones, y si estas agresiones caen en alguna superficie, puede permanecer viable de horas a días, depende en qué tipo de superficie esté, puede ser madera, plástico, hierro. Entonces, de que tú estés aislado, siendo positivo en un cuarto y que le vayas a contagiar de coronavirus a otra habitación, estando herméticamente cerrado, todo va a ser muy difícil. Ya, permíteme, te hago esta consulta porque hay varias opiniones aquí, entre unas que sí y otras que no. ¿Qué tan efectivo es la fumigación y cuánto duraría el efecto de la fumigación si fuese el caso? Bueno, se ha promulgado bastante el uso de amonio cuaternario, hipoclorite de sodio, cloro, no sé cuánto, y todas las cosas. Sin embargo, te cuento que todo este tipo de estrategias o técnicas que están utilizando carecen de algún tipo de evidencia científica y carecen de sustentabilidad como tal. Entonces, nosotros, los médicos familiares, somos médicos que nos basamos en evidencia científica. Nosotros no somos basados en experiencias. Por lo general, no estamos actuando como médicos que nos basamos en lo que a otra persona le hizo efecto, le hizo bien o le ayudó. Entonces, más bien lo que han demostrado los estudios es que han habido intoxicaciones, han habido lesiones dérmicas, un abrazamiento de estos productos que resultan ser cáusticos. Y sobre esto quiero decirte algo que me llama mucho la atención. Y no es con el ánimo de criticar, ni siquiera tampoco de ver la parte negativa. Más bien es que me llama la atención y me quedo pensando. Cuando paso estos controles que se encuentran a las salidas del Cantón del Carmen, recibo una aspersión de un líquido, que supongo que es amonocuaternario, me imagino que es este tipo de productos, ¿no? ¿Cuánto demoró mi carro en pasar? Creo que apenas pasa en 5 o 10 segundos. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿con qué objetivo lo hacemos esto, no? Porque el carro pasa muy rápido. Yo no creo que en ese tiempo hayan logrado hacer una eliminación total del coronavirus. Entonces, como te digo hace un momento, estos túneles y estas cosas que estamos viendo, estas fumigaciones y todas estas situaciones, no se ha comprobado y no hay evidencia científica contundente que en humanos tenga algún tipo de beneficio. Pasamos ahora a los temores que como ciudadanos podemos tener, ¿no? Hay muchas personas que tienen el VIH y no lo dicen por el temor de la discriminación de la sociedad. Si Obermendoza tiene una X enfermedad, las personas comenzarán a verme con una tela y van a comenzar a alejarse un poco de mí. Así es. ¿Es confirmado eso o tal vez es un poquito medio por temor tal vez que nosotros tenemos esa concepción de la vida? Bueno, las enfermedades virales siempre han estado dentro de un grupo de enfermedades llamadas las enfermedades estigmatizantes, ¿no? Entonces, alguna vez yo hice una encuesta en el Facebook y ponía, ¿qué prefieres tener VIH o cáncer? Entonces, la mayoría de la gente prefiere no tener VIH, prefiere tener cáncer. ¿Por qué? Porque la sociedad se encarga justamente de hacer un cierto tipo de rechazo, hacer un tipo de aislamiento con las personas que tienen este tipo de enfermedades virales. Se ha visto por mucho tiempo con el VIH, incluso hay despidos de trabajo al saber que una persona está contagiada, que es cero positiva. Actualmente se está dando lo mismo. El aislamiento que están teniendo las personas lo están haciendo de manera tan hermética que cuando se enteran de que alguien tiene coronavirus en el Carmen se comienzan a difundir cadenas de mensajes, toman fotos de las casas, toman fotos de las personas, consiguen fotos del Facebook de la persona infectada y comienzan a difundir por todas las redes sociales diciendo que esta persona tiene COVID, que tiene coronavirus, que es positivo, que se alejen. Y creando zozobra y creando un tipo de rechazo social y un tipo de marginación en este sentido. Ahora, si ponemos en una balanza el coronavirus y una enfermedad que ya tenemos de las clásicas, ¿cuál es peor y de peor contagio frente a la sociedad? No, no, no te escuché bien. Perdón, repíteme. Ya, este consulto, si comparamos el coronavirus con una enfermedad ya conocida, y digo pues, ¿cuál es peor? ¿Cuál es peor que el coronavirus que podemos tener en la sociedad y que eso nos puede ser contagiada? Bueno, tenemos un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales está la hipertensión, está la diabetes, está el cáncer, y que son enfermedades que se están descuidando actualmente porque están enfocadas 100% al coronavirus y están causando repercusiones mortales en estas poblaciones que son más susceptibles de muerte. Y estamos viendo justamente en nuestras visitas domiciliarias que encontramos pacientes con valores de glicemia por encima de 400, presiones arteriales por encima de 180, 120, y nos llama mucho la atención y nos preocupa este auge o este brote de enfermedades que no han estado muy bien controladas, que no están bien controladas, por temor a ir al hospital, al centro de salud, a ver su medicación o hacer el control. O porque también la misma enfermedad está causando un tipo de ansiedad que les está generando repercusiones ya a nivel orgánico. Ya, este, a ver, ¿es bueno decir en este momento ¿tengo o no coronavirus? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si tú eres una persona responsable y si tú eres una persona consciente de que necesitas evitar contagiar a personas susceptibles, deberías decir que tengo coronavirus. Claro, tampoco lo veo necesario de publicarlo por todas las redes sociales y que hagas un video hablando que tienes coronavirus. Simplemente con tu círculo cercano, con tu más allegado, decirle que tienes justamente, estás contagiado, que estás positivo a esta enfermedad para evitar que seas propagador del virus. A ver, yo tuve coronavirus, me curé. ¿Puede volver el coronavirus sin a pesar de tener contacto yo con otras personas infectadas? ¿Sabes que eso es un tema que se está debatiendo? Que si es una reinfección, es decir, si te infectaste por otra cepa de coronavirus o si es el mismo virus que mutó y volvió a reactivarse. Entonces, se cree, hay un estudio de una universidad que se me escapa el nombre en este momento que asegura que incluso después de haber estado negativo con el coronavirus, puedes durante 37 días ser susceptible de una reinfección o que te vuelva a parecer positivo la enfermedad para coronavirus. Entonces, ante este tipo de noticias, lo que esperamos justamente es que la vacuna del coronavirus sea enfocada para alguna cepa de este patógeno o de la cepa que está actualmente haciendo todas estas consecuencias. Nos comentaban conocidos que en su momento fueron diagnosticados con el COVID, pues no ha pasado a mayores por suerte el tema del contagio y deseían pues que ellos tenían justamente el temor de decirle a la sociedad que ellos tienen coronavirus porque comercialmente puede que les afecte, personalmente puede que los discriminen entre otras situaciones. Entonces, por eso estábamos haciendo esas interrogantes. Ahora, médicos de la localidad, del Distrito de Salud y a opinión de los infectados, pues no les han dado el trato que realmente ellos dicen merecer. Lógico, cabe mencionar que son poco personal para una gran cantidad de personas y asumimos nosotros que sus criterios tendrán. Ahora, sabemos que tú has estado en cada uno de los domicilios o por lo menos casi de todos de quienes están actualmente infectados. ¿Cuál es el proceso que se realiza con ellos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿De qué forma se le va llevando todo eso? Bueno, a ver, lo voy a mencionar de nuevo porque realmente me llena de orgullo decir que soy un médico familiar y como tal, nosotros estamos preparados académicamente para poder hacer un aborde de un paciente, no solamente en el plano biológico, sino también hacerlo en el plano psicosocial que es justamente una área o son justamente espacios de penúmbara que no toca el médico general, que no toca muchas veces el médico internista, el emergenciólogo, el intensivista, los cuales se dedican solamente al plano biológico, la neumonía, la tos, a la sensación de falta de aire, a la fiebre como tal. Nosotros, en cambio, abordamos en las tres esferas al paciente y además de dejar el tratamiento para esta enfermedad, el tratamiento para la enfermedad biológica, también hacemos asistencias psicosociales. Tenemos contacto con el psicólogo del hospital gracias a la apertura de Wilson Macías al cual envío un fraterno saludo y un caluroso abrazo a quien nos ha estado siempre ayudando y apoyando, nos ha estado brindando consultas por telemedicina con ese tipo de pacientes. Cada que le solicito que me ayude con un paciente en el cual yo considero que debe estar en un tratamiento psicológico ha estado disponible. Entonces, cuando llegamos a una casa de un paciente que sospechamos con coronavirus tenemos que decirle la verdad que son sospechosos del coronavirus y no mostrarles que tenemos miedo ni que hay rechazo ni que nos apartamos. No tenemos ese tipo de actitud porque precisamente lo que queremos es que tengan confianza y que sepan que pueden afrontar el problema contando con nosotros y con su familia. Ya. Ahora, si hablamos no hay medicina para el coronavirus, ¿cómo tratar el tema del daño de estómago? ¿Un poco la fiebre elevada? ¿Los escalofríos? ¿De qué forma se va llevando médicamente eso? Bueno, si no hay un tratamiento específico para poder erradicar o para poder entre comillas faltar el coronavirus lo que se está enfocando justamente es un tratamiento para evitar las complicaciones y para evitar la sintomatología. Lo que estamos tratando de decirle a los pacientes y le estamos diciendo a todos es que no se automediquen con paracetamol. Al menos que no dejen el paracetamol como horario que analguen un gramo cada 8 analguen un gramo cada 6 le estamos nosotros diciendo que eso no debería ser parte del tratamiento porque se ha demostrado que el paracetamol está haciendo que hayan complicaciones a nivel neumológico en los pacientes. Bueno, este es un tema médico que no lo quisiera sacar a la luz y ahora pero lo estamos diciendo que cuando haya temperaturas elevadas por encima de 37,5 documentadas con termómetro solo puede tomarse una pastillita en este caso sino medio físico bañito con agua tibia baños con agua tibia y esperar que baje la temperatura en estos casos y adelantarnos para evitar complicaciones neumológicas como las complicaciones de la neumonía como tal dejamos los antibióticos también pedimos exámenes orientados para poder desde tempranamente detectar si hay complicaciones a nivel inflamatorias o que puedan haber eventos trombóticos y saber si necesitamos instaurar ya con los pacientes corticoterapia o una terapia anticoagulación porque las evidencias que están mostrando actualmente los estudios apuntan a que en los pulmones se está provocando una reacción trombótica que es la que causa muertes rápidas en estos pacientes hacen tromboembolia pulmonar entonces pedimos exámenes cerritina dimerodé y de acuerdo a esto nosotros enfocamos ya la terapéutica con corticoides o con anticoagulantes como modo preventivo la gente dice que tomarse un tecito caliente de alguna especie de de remedio casero funciona como prevención o para quitar un poco el malestar de cierta situación bueno me he vuelto un poco escéptico con estas cosas yo realmente personal bueno personalmente yo no hago infusiones de de ningún tipo de de estos productos pero tampoco les prohíbo a los pacientes o sea yo respeto su su ideología en ese sentido no estoy diciéndoles que no tomen que eso no sirve que eso no se infecta no entro en contienda si ellos sienten alivio bienestar al tomar un té de hierba luisa que haga que el jengibre el propóleo botón todas estas cosas que están ahora en boga y que están llenando las redes con con este tipo de recomendaciones entonces lo que simplemente hacemos es tratar de evaluar qué compuesto es cómo se lo prepara y en en qué situación lo están haciendo por ejemplo te voy a poner el caso textual de un paciente que vimos con un dolor de garganta sospechoso de coronavirus luego lo confirmamos con el examen la habían mandado a hacer gárgaras con agua oxigenada entonces la oxigenada es un producto cáustico que quema lesiona tejidos te imaginas hacer gárgaras con una oxigenada en un tejido que es friable como es la la orofaringe cuando le revisamos la cavidad tenía en términos comunes desollada la garganta queremos agradecer a quienes están con nosotros recordamos que estamos en las parroquias el paraíso la 14 y la parroquia santa maría además la comunidad la planadora gracias por estar con nosotros y bueno hay mensajes de felicitaciones y de entre esos mensajes pues félix cedeño pregunta sería importante hacer pruebas de igm a nivel de la población especialmente al personal de la primera línea para aislar a tiempo y evitar contagios sabes que sí pero tenemos que ser muy cuidadosos por lo que mencionaba hace un momento en qué tiempo lo vamos a hacer si presentaste los síntomas y haces una prueba de igm al cuarto o quinto día te va a salir negativo aunque tengas el coronavirus es lo que hacemos con el dengue te da fiebre y que dicen los médicos espere al quinto día para hacerse la prueba del dengue porque precisamente en este tiempo es donde en el suero sanguíneo ya se presentan los anticuerpos dirigidos hacia el virus del dengue y es lo que pasa justamente en el coronavirus depende de la técnica que se esté usando para poder detectar los anticuerpos se habla de una que se puede usar a los 7 días de haber iniciado los síntomas y en otra técnica a partir del décimo día entonces se está evitando con esto justamente los falsos negativos o los sesgos pero si es bueno alguna vez lo propuse en el twitter se lo dirigí al alcalde al doctor Rodrigo Mena que si pudiéramos realizar por medio de un convenio conseguir kits de pruebas rápidas o convenios con alguna clínica en Santo Domingo para hacer tomografías simples de pulmón aunque no tengamos las pruebas rápidas un ataque de tórax nos permite hacer un diagnóstico rápido de coronavirus y ver justamente complicaciones que pueden a tiempo ser evitables de muerte otra consulta que también nos hace Félix dice la terapia anticoagulación ya tiene sustento científico para hacer aplicado o es solo uno de los tratamientos alternativos aún no al 100% comprobados interrogante hay casos acá en el Carmen que se han recuperado con ese tratamiento otra consulta si la terapia con anticoagulación esto ya está ha sido sometido a estudios bueno hay varios estudios que apoyan el uso de la terapia antitrombótica en estadios tempranos hay otros estudios que han demostrado que el uso antitrombótico justamente ha causado muertes sin embargo estos resultados de estudios no se han podido extrapolar hacia un universo ha sido una muestra pequeña ha sido un estudio de casos y controles entonces tendríamos que esperar estudios que tengan un intervalo de confianza mucho más fuerte acá en el Carmen al menos yo nunca he usado terapia antitrombótica con ninguno de mis pacientes pero sí empleo corticoterapia en estos pacientes no teníamos dímero de a la mano acá en el Carmen ahora sabemos de buena fuente que el doctor Daniel Varareso ha conseguido estas pruebas y las tenemos a disposición en la clínica Manabi entonces es una herramienta muy importante para nosotros porque nos permite desde ya tener una sospecha muy alta de que este paciente va a tener complicaciones trombóticas Plano general ¿qué tan importante es el uso de guantes para poder realizar nuestras actividades diarias a diferencia de tener guantes y mascarilla ¿cuál de las dos es de primera importancia? Bueno yo creo que la mascarilla es mucho más importante que los guantes también depende del tipo de mascarilla que estés usando las mascarillas que tienen el doble filtro las mascarillas que no permiten que tú puedas expulsar el aire de tu boca hacia afuera son las mejores no así las mascarillas de tela la mascarilla rehusable la mascarilla lavable la mascarilla quirúrgica que realmente no tienen ningún efecto protector me parece que lo estamos usando más para evitar las sanciones legales o que nos estén llamando la atención pero a nivel de protección las que sirven realmente son las que tienen más de dos de los filtros y que al poner tu mano enfrente de la mascarilla y soplas no puedes percibir ese aire que tú exhalas precisamente para eso para que tú puedas respirar el virus o que puedan entrar tus vías respiratorias altas ni que tú puedas como contagiado expulsarlas a través de tu orofaringe o nasofaringe el uso de guantes mira el uso de guantes está dándonos una falsa seguridad aquí en el cantón del cargo yo puedo ver que aquí usan guantes y ese guante permanece durante todo el día como tú te puedes dar cuenta que ese guante ya carece de algún tipo de seguridad es la descoloración que se nota en los dedos en la yema de los dedos es un guante que ha cambiado su color ya se ve más amarillo se ve negro entonces es un guante que realmente ya está muy manipulado precisamente el guante no es para evitar que por medio de tu piel entre el coronavirus porque no es la vía por la cual o no es la puerta por la cual entra con un virus sino más bien es para evitar que manipules objetos con las manos y que tus manos sean la que lleve el virus hacia las mucosas de las conjuntivas o la mucosa nasal o la mucosa bucal entonces la idea es que te pongas los guantes salgas a comprar manipules dinero manipules estos vibres y te quites el guante y lo deseches en una funda y cierres esta funda de esta manera se está cortando la cadena de transmisión pero lo que vemos es que con ese guante manipulamos dinero manipulamos otro tipo de productos y con ese mismo guante nos rascamos la cabeza nos rascamos los ojos nos bajamos las mascarillas con los guantes y realmente ya no está siendo el uso protector que realmente era era suyo bueno queremos agradecerte por la atención gracias por haber aclarado todas esas dudas que tenemos por ahí tal vez unas que otras quedarán pero trataremos de ir aclarando de a poco si me gustaría un mensaje para la población esa población que siente temor acercarse a una persona que tuvo o que tiene coronavirus de que forma yo como población como ciudadano sano puedo acercarme hacia esas personas sin tener ese temor porque justamente eso se vuelve ya como discriminación en este tiempo ¿no? si tampoco podemos pecar de confiados y estar creyendo que somos inmunes o que somos inmortales o que o que la persona que tiene coronavirus no nos puede transmitir entonces lo que nosotros siempre les pedimos a las personas cuando vamos a sus casas a hacer las visitas domiciliarias es que tengan una mascarilla los vemos en la parte de afuera casi no los atendemos dentro del domicilio en espacios confinados o en espacios cerrados pedimos que estén en la parte de afuera que se coloquen la mascarilla entonces yo creo que eso también deberían ustedes exigir cuando están conversando con alguna persona que haya el uso de la mascarilla porque esa es la que puede evitar tanto que tú te contagies como que la persona que tiene coronavirus lo transmita a través de sus secreciones y nada conversar en la distancia que nos dicen más de un metro de distancia tener las medidas de protección tus gafas tu mascarilla tus guantes o tu gorro una vez que saliste a la calle con este tipo de indumentaria eso no puede ingresar a tu domicilio tú no puedes entrar con una mascarilla y dejarla sobre la mesa dejarla sobre un velador porque sobre la superficie de esta mascarilla está presente justamente si estuviste expuesto está presente el coronavirus y este es volátil y lo puedes dejar justamente ahí para que otras personas se contagie entonces la recomendación es esa usar la mascarilla pedirle a la persona con la que estás conversando use la mascarilla y no puedes introducir a tu casa ningún tipo de estas cosas que usaste para estar en la calle si quedas fuera de tu casa y entras pues en el calzado y con tu ropa directo a bañar o sea posiblemente si tengo la oportunidad con la ropa que hoy salí a realizar las actividades la dejo fuera ¿verdad? de ser posible si te cuento yo bueno yo yo me quito la ropa en el barco de mi casa y ahí la dejo en una funda cerrada y la meto en otra funda más y ahí queda eso y luego yo paso al baño de mi casa evitando que mis hijos me toquen o me abracen y paso a bañarme directamente algo que nos haga falta aclarar dentro de todo el diálogo Robinson mira yo veo con preocupación y realmente te lo digo así con el corazón con la mano de mi corazón perdón es que estamos descuidando a pacientes que son propensos a complicarse por otras enfermedades yo les hago un llamado apelo a la sensibilidad de las personas que están dentro de sus casas con un temor increíble por salir y llevar a sus pacientes con alguna emergencia a un centro de salud por temor de contraer el coronavirus que les presten atención a las enfermedades crónicas que tienen sus pacientes asma diabetes hipertensión tratamientos de cáncer y todo este tipo de cosas como te mencioné hace un momento estamos encontrando pacientes con 400 de azúcar en los domicilios lo cual no es bueno bueno con nosotros ha estado dialogando el doctor Robinson Vinargote médico familiar al respecto de estas dudas justamente que nosotros a veces tenemos que nos vemos nos volvemos un poquito temerosos de poder salir a la sociedad una vez que nos dijeron tienes coronavirus o que de la sociedad se vuelve un poquito apática a nuestra presencia cuando nos dicen ah es que over tiene coronavirus entonces ya hemos recomendado las recomendaciones básicas son para todos desde el infectado o el que no está infectado pues mascarilla si es necesario guantes para manipular superficie no es que con el guante te vas a rascar la cabeza que te sacas la plata al bolsillo te vas a la mascarilla entonces a partir de ese momento ya no tiene efectividad el guante y sería inútil que lo estés utilizando y cuando llegas a casa pues las recomendaciones si puedes dejar todo tu ropa y si te puedes bañar fuera de casa antes de entrar pues sería lo mejor del caso queremos agradecerte Robinson muchas gracias una buena vida una buena un buen fin de semana pues que en este momento pues hay que meterle mente positiva frente a toda esta situación ok gracias a ti también por la oportunidad gracias a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión en directo y que han interactuado con nosotros un fuerte abrazo para todos y estamos a las órdenes cuando necesiten algún tipo de valoración para poderles asistir en sus domicilios que bien ah cierto este como te pueden contactar por favor porque si es necesaria esa parte la cuña la cuña es que como te dije ya decían algunos pacientes amigos que lastimosamente han sido infectados pero de que se están recuperando positivamente y decían pues si el ministerio de salud no está conmigo pues yo necesito alguien que no tenga miedo de entrar a mi casa si precisamente nos pueden contactar a través de las redes sociales como son el facebook el whatsapp o hacernos una llamada al 0981 003083 que es mi número y si está dentro de nuestras posibilidades nos visitaremos oportunamente estaba con nosotros el doctor Robinson Pinar Gote nos han estado viendo en la parroquia el paraíso la 14 en la parroquia Santa María y al sector de la Bramadora donde llega la cobertura de cable paraíso y a ustedes amigos que se conectaron a este facebook live recuerden que ahí queda registrado para que la información si ha sido de importancia para usted para la familia pues puedan compartir con esas personas y con los familiares estos contenidos importantes para el día lunes ya tendremos publicado el banner el día lunes que vamos a estar teniendo una entrevista muy interesante y a propósito también a las 17 horas estaremos retransmitiendo permítame y tomo el celular para poder revisar la invitación que nos hicieron desde la capital ecuatoriana porque hay un asteroide que va a pasar por 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 Ecuador o bueno por lo menos tendremos la visibilidad de poderlo ver desde Ecuador y habrá una charla interesante sobre asteroides potencialmente peligrosos el expositor será el doctor Erickson López director del observatorio astronómico de Quito esto será el día lunes 27 de abril y muy amablemente nos hicieron la invitación para que a las 17 horas estaremos realizando esa retransmisión muchas gracias gracias